Yo, 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 yo One, two, one, two Voy respirando por los barrios tranquilo Desde pequeño que camino solo Y le pido a Dios que cuide a lo mío Y le pido a Dios que cuide a lo mío Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo Tranquila Y me rodeo con villanos y llegamos temprano Y si hay problema nos vamos y nos lavamos las manos ¿Y qué pasa? Desde Seattle El terreno sigue dinamitado Protagónico Presiento, presiento Que no veremos las caras desde el aire Vamos a ver, solo dime dónde y cuándo Y ando paso de gigante Oh yeah, oh yeah Los tropiezos de la vida me enseñó Que cuando caigo me levanto solo No importa cuántas sean pero me las gano Los tropiezos de la vida me enseñó Los tropiezos de la vida me enseñó Que cuando caigo me levanto solo No importa cuántas sean solo me las gano Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo El equipo Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo La meta, ver la mesa repleta Y cuando haya frío que no falten las ofrendas Sacamos verso oscuras y nos dicen que molesta El perro siempre escucha a menos que usted no fresca Un plan de prepara el habitante Donde llegar a conquistar Se pasa día a día Pensando como analiza Y no le cae en peso por nada Los tropiezos de la vida me enseñó Que cuando caigo me levanto solo No importa cuántos sean solo Solo me las gano Los tropiezos de la vida me enseñó Que cuando caigo me levanto solo No importa cuántos sean solo me las gano Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo El equipo Desde pequeño que yo camino solo, solo La virtud del guerrero la que vivo yo Produciendo Produciendo Con Clay One, two, one, two El equipo Inderred Company Inderred Company Desde cabrón chico Que camino solo Un zorro al suelo Calibre Y seguimos comandando el área So, so, tranquilito bien high Volados todos Volados todos Northup STNL Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil